Buenas tardes y bienvenidos una vez más a este su canal de youtube centro de pinturas carolina y cpc trujillo alto nuevamente estamos aquí para demostrarle una técnica que no es nueva una técnica bastante atrasada pero para aquellos que quieran aprender a hacer lo que se le llama el marmoleado o hacer el diseño de mármol en las piezas tanto plásticas de metal o en madera pues vamos a hacer ese procedimiento comenzando de paso básicamente del paso 2 ya las piezas están pintadas tienen una base tienen su transparente nosotros no por lo menos a mí me gusta trabajar encima del transparente hay gente personas que pintan la base y encima hacen el marmoleado pero a mí no me agrada de esa manera porque no queda limpio queda se mezcla el mármol con la pintura base y se vea se ve diferente en esta ocasión pues ya en el vídeo anterior van a ver como nosotros hicimos el proceso de pintar estas mismas piezas de madera ahora vamos a lijarlas para entonces aplicarle el mármol para la para el lijado de las piezas vamos a utilizar lo que es el scott bright el escoropajo color vino esto da una terminación mate a la pieza para que vea la diferencia de brillo ahí se ve se refleja todo aquí no se refleja lo que sí es importante cuando vayamos a hacer el lijado lijar para el área donde tú vayas a pintar o sea si vamos a pintar en esta pieza vamos a pintar así entonces vamos a lijar en esa misma dirección si vamos a pintar así entonces vamos a pintar en esta dirección aquí nosotros vamos a pintar y hacer las rayas en esa dirección así que esa es la dirección a donde vamos a lijar igual en la empresa de piezas de metal y las piezas de plástico y esta pieza estaba lijada lo que falta ahora es descontaminación para que tengan una idea esta pieza si esta sería así para que vean cómo quedaría la pieza lijada y sin lijar voy a lijar la mitad de esta pieza voy a quitarle el brillo a la mitad de la pieza brillo y no brillo esa es la idea ya con eso tenemos agarre suficiente para aplicar la otra capa de pintura y ya tenemos las piezas red y red y para el marmoleado acuérdense que el marmoleado es un sistema viejo es un look que se le daba antes mucho a los carros hace más de diez años pero por si acaso le interesa o le intriga como se hacía pues aquí ya estamos paso a paso ya le tiramos bases a las piezas por lo menos de la la forma que nosotros recomendamos tirarle una o dos capas de clear para proteger la base y cuando apliquemos el negro transparente no se mezcla una pintura con la otra ya la pieza está lijada vamos a la limpieza y entonces proseguimos con el proceso ok ahora vamos a aplicar el negro para presentarles aquí ya tenemos la pieza limpia una sola mano de pintura y luego le colocamos el plástico para hacerle el diseño el diseño se puede hacer de diferentes maneras se puede estirar se puede acomodar y aplastar o se puede poner soplar con la pistola de diferentes maneras diferentes diseños y y ¡Gracias! Aquí tienen el look, como se vería la base sola, la base sola y con el sistema de marmoleado. Así le das un look diferente a las piezas. Esta misma técnica la puedo usar tanto en metal, en plástico y aquí en madera. Ya luego de esto esperamos a que seque y hacemos la parte trasera. Una vez que ya ambos lados estén pintados y secados, procedemos a la aplicación de transparente. Aquí podemos observar las piezas. Aquí solamente hay una cara nada más aplicada. Luego, que dejen de brillar, porque si se fijan la pintura está brillosa. Una vez que seque, de 7 a 10 minutos, entonces podemos hacer la parte trasera, para que obviamente tenga pintura por ambos lados. Y entonces aplicar transparente. Aquí ya está la pintura mate o semi-gloss. Así que ya está seca al tacto. Ya está seca el tacto. Así que ya podemos ponerla boca abajo. Y trabaja la otra. Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a aplicar el clear, el transparente, alto en sólido. Este es 4100 DRM, una versión económica de lo que son los diamonds, pero sigue siendo alto en sólido. Vamos a aplicarlo entonces a las piezas. Ahora vamos a aplicar el clear. Gracias. 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 Gracias.